Ya estamos grabando. Bueno, cortamos el principio. Bienvenidos a San Marín Madrid. Bueno, has puesto ahí el iconito, qué crack. Ya estamos de vuelta de vacaciones, tenemos nueva charla y nuevo organizador. Está por ahí Chema, José Manuel Montero, que nos va a echarle una mano al Bri y a mí, a seguir dándole caña a esto. Nos habrá más novedades en un futuro próximo, pero las iremos anunciando poco a poco. Bueno, Chema, ¿qué tal? Siéntanos algo. Preséntate. Aquí estamos. Bueno, sí, yo creo que... No necesitas presentación, ¿eh? No, sí, guau. Pero me conocéis alguno de los que está aquí, pues ya el año pasado dio una charla y bueno, se ve que Briner y Jorge no pueden con esto, así que han metido otro inútil. A ver si que un 3 inútil logramos llevar esto para adelante. Manos como la actividad no se encuentran todos los días. Es una gran ayuda. Estoy como siempre pelota. Sí, sí, sí. Ya para empezar, te voy a dejar el testigo para que presentes a nuestro speaker de hoy. Así que todo esto y yo. Y además me alegro, me alegro hoy tener que presentarlo. Ya estrenarme, estrenarme como presentando a mi speaker de hoy me parece genial. Vamos, es fauciado, no se le suele ver mucho, está en segundo plano, pero bastante máquina. Hemos estado trabajando en Zurich, la empresa de seguro, está a lo mar de bien, por lo que tengo entendido. Y bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Fau? Pues vamos a hablar de cómo montar un paquete en Agate y distribuirlo de forma privada para nuestros proyectos a través de Azure DevOps en un repositorio privado. Suena de maravilla. Y además no solo de movilidad, así que más maravilla. A ver qué tal. Sí, sí, sí. Es un poquito de todo. Puede ser usado para movilidad. Yo, de hecho, recientemente lo hemos hecho para unir varias librerías externas de analíticas en una única librería y distribuirlas en todos nuestros proyectos de .NET. Da igual que sean de movilidad, de backend o de desktop. Así que sí, es multi-platform. La gracia.net. Lo puedes usar donde sea. Sí, sí, sí. Antes de que empiece el Pau, que es corto, Chema. La norma, como siempre, que tenga pregunta, que se abra el micro y que pregunte. Que Pau, si se sabe la respuesta, nos la hará llegar. A ver. Sí, bueno, yo he preparado una pequeña presentación. Si es como tradicionalmente, me la voy a mantener en cinco minutos. Y luego ya haremos una demo y ahí ya lo vemos todo con calma, si queréis. Bueno, como han comentado, soy el developer de movilidad y cloud en Zurich, en .NET, sobre todo. También iOS nativo y Android y tal. Pero bueno, trabajamos con aplicaciones en Submarine, en iOS y con Azure, sobre todo en .NET. Backend y web y tal. Tenéis mi correo, mi Twitter, mi Gamertag de Xbox. Me podéis buscar con Wolflar en prácticamente cualquier lado. Soy un fricazo que te cagas. Para echarnos unas partidas de lo que queráis. Al Magic de móvil, que estoy esperando a ver si Chema has echado una conmigo algún día. Y nada, un poco, ¿de qué va la charla? Pues nada, la idea es que creemos un proyecto nuevo en DevOps, en Azure DevOps, un proyecto, crear un feed en Artifacts de Azure DevOps, donde publicar nuestros paquetes de Nuggets. Haremos una pequeña librería y veremos cómo empaquetarla para que sea un Nugget y cómo distribuirla en Azure DevOps. Y luego, cómo incluir ese paquete en otro proyecto, ya sea para que esté disponible en Visual Studio, como si fuera una librería normal de Nugget, o cómo hacerlo para que lo pueda restaurar si es un proyecto que nos bajamos de GitHub o cualquier cosa. Bueno, lo primero, todo esto parte de Azure DevOps. Si no me equivoco, para la mayoría de servicios es gratis, pero bueno, entráis con una cuenta, os queréis una cuenta, si os queréis una cuenta de prueba en mydevelopment.microsoft.com, creo que es, os dan un mes de 200 dólares en Azure y tal, para probarlo. Y vamos a Azure DevOps, hay que crear un proyecto e ir a la sección de Artifacts. Aquí tenemos Connect Fit, Create Fit y Reciclar. Eso es porque sí, bueno, la primera reciclaje, porque si borramos uno por error, que suele pasar, nos da para revisar. El Create Fit sería el que usaríamos al principio, si no tenemos ningún feed. Y nos da unas cuantas opciones en cuanto a cómo de privado queremos que sea. Si trabajamos en una gran organización, pues podemos querer que sea un repositorio que esté para todos los del directorio de Azure, o si queremos que sea solo para los que están en el proyecto, incluidos en el repositorio, o si queremos que sea para personas específicas de la organización. Podemos decirle que queremos que incluya los paquetes públicos de Nugget en nuestro repositorio. Eso es porque hay organizaciones o empresas que limitan qué paquetes se pueden usar y restringen el acceso a los paquetes públicos, o controlan a través de repositorios de este estilo cuáles están disponibles y cuáles no, los que han validado. Y bueno, por último, te permite el Scope, yo como lo he hecho en un proyecto personal, tampoco había nada donde crear. A la hora de crear un paquete de Nugget, creamos una biblioteca de clases. Ya luego lo que queráis que haga el proyecto de Nugget, eso ya os lo dejo a vuestro ejemplo, a vuestro libre albedrío. Yo como ejemplo, en nuestra empresa, el último que hemos hecho, como comentaba hace poco, es que hemos cogido varias librerías de terceros de analíticas y en vez de usar sus SDKs, que no estaban disponibles, pues igual uno no estaba disponible para Xamarin, otro no estaba para SP.net. Lo que hemos hecho es una biblioteca que accede directamente a sus APIs y con métodos unificados permite hacer el tracking en todas las librerías de analíticas. Una vez ya tenemos el proyecto creado, hay que descargar el Nugget.exe de Nugget.org o desde Azure DevOps luego veremos que también hay un acceso directo. Y casi todo el proceso se hace ya en la línea de comandos. Hay que empaquetar con Nugget Pack el proyecto, lo transforma en un archivo Nugget, y luego hay que subirlo. Hay que hacer un Nugget Push donde especificamos cuál es el paquete, a dónde va a ir y hay que poner una contraseña que no se va a usar para nada, ¿vale? Pero hay que poner algo. Y esto ya sería como veríamos nosotros en nuestro feed, el que hemos creado. No voy a durar ni pensaba que iba a durar 10 minutos, pero... Espérate, que te voy a dar, te voy a dar. Sí, ya también te voy a lanzar algunas preguntas. Bueno, ahora... Entiendo, Pau, que lo estás, digamos, isolando de todo. O sea, tú estás centrando en Nugget, pero entiendo que en vuestro proceso lo estarías haciendo, entiendo, con una pipeline, y haciendo la build, y empaquetando arriba, y subiendo luego al artificial. No, lo he hecho en la línea de comando manual. O sea... O sea, lo has hecho desde abajo. Sí. Desde una máquina. Me he descargado en mi propio equipo, o sea, lo he compilado en release, me he descargado el Nugget.exe, y vamos, tiene que haber una forma de hacerlo con una pipeline, pero yo lo he hecho... Es que en realidad son dos comandos, o sea, es hacerle el Nugget Pack para que te cree el empaquetado, y luego hacer el Nugget Push. No hay que hacer nada. Sí, sí. Y es lo que tienes que montar en la pipeline, ¿no? Pero quiero decir que tendría que a lo mejor tú en las librerías que estabas hablando del trabajo la habías hecho así, o sea, empaquetando, y luego lanzando la pipeline, y la pipeline compilaba, a lo mejor que daba algún tipo de test, y posteriormente subía al feed. Pero creo que no, me lo hace... El proceso, digamos, del Nugget y de subirlo al artefacto no lo hacéis manualmente, ¿no? Porque, bien... ¿En un mundo ideal? Sí. Tal cual lo hemos hecho nosotros... Tal cual lo que hemos hecho nosotros, es que nosotros sí que tenemos las pipelines que pasan los tests y que validan el código cuando alguien lanza una pull request hasta llegar a master, pero luego yo me he cogido el master y lo he hecho yo desde mi equipo. Sí, o sea que, digamos que el empaquetado de Nugget sí que lo has hecho manualmente. Manualmente, sí. Ya, para que lo sepa, va a ser la versión 2.0. Sí, a ver... Vale, termina, termina, perdona. No, a ver, el tema es que, bueno, yo donde estoy ahora, estamos en una transición entre varios equipos, y no puedo hacer en DevOps todo lo que me gustaría. Entonces, lo de las pipelines, estamos empezando, pero no tengo total control. Entonces, no sufría. También te lo digo, perdona. No, te lo digo también porque, bueno, porque el tema de Nugget, sobre todo cuando he hecho cosas así o publicado Nugget, simplemente al feed de público. El problema es muy exquisito, vamos a decir que es muy exquisito con el versionado, y es algo que te quiero decir. Si subes una versión que ya está en el feed, empieza a hacer problemas y demás cosas. Entonces, si automatizas todo ese tipo de cosas para evitar ese tipo de errores, pues... Aquí no es tan exquisito. Aquí si subes una que ya está, la machaca. De hecho, el proceso no es exactamente igual, es muy parecido, pero en Net Framework, o sea, esto es en Net Core, en Net Framework es mucho... Aquí, no sé si veis esto que lo hice rápido, me está diciendo que no he rellenado descripción, ni autor, ni nada, y lo he autorrellenado. En Net Framework, si te falta algo por poner en las propiedades del proyecto, no te deja empaquetar el Nugget, y no es que se queje luego al subirlo, es que no lo puedes empaquetar. Entonces, lo tienes que tener todo rellenado, y sí, tiene en cuenta las incrementales y tal, pero si vuelves a subir la misma, se come la que hay. Es como lo de que el API key sea cualquier cosa que tú pongas, que da igual, se lo va a comer igual. No es tan exquisito como el repositorio público de Net. Mi pregunta iba por ahí, que si tenías que guardar API key o alguna propiedad del empaquetado para luego subir versiones superiores. No. Pero si dices que se lo ha machacado. Necesitas una API key de Azure, pero lo que hace es que cuando tú lanzas el push, te autentifica en Azure, y si no la tienes generada, la genera él y la usa. Y para las siguientes veces, te autentifica en Azure, o sea, salta el login de Windows, de Microsoft, y una vez autentifica, ya usa el que está generado, el API key que has generado en Azure de Windows. Vale, vale. Pero aquí no tienes que poner nada. Tienes que poner algo, si no se queja, pero cualquier cosa, da igual. Vale. Vale. Una vez ya tenemos el paquete subido, en la documentación te habla de cómo en tu proyecto poner un Nougat config file con esa referencia de tu de tu feed para que se sepa de dónde se lo puede bajar. Pero eso sobre todo es útil, a mi parecer, si si la librería ya está añadida y te la has bajado de GitHub, no encuentras la librería por ningún lado. Para mí es mucho más cómodo añadir directamente el feed a Visual Studio como un feed más. como un origen más de y entonces ya lo puedes buscar como si tú seas, puedes usar el buscador y te salen mezclados con los de todos los demás orígenes que tengas. Y si queréis, pues vamos a hacerlo. No sé si hay, surgirán más dudas conforme lo hagamos. No sé si hay alguna pregunta más. Yo a priori por aquí nada. Vamos a ver la demo. Hay momento de que pete todo. Ahora es cuando todo, sí, sí, ahora es cuando todo. Ahora la presentación funciona todo bien. Interesante. Bueno, yo ya estoy en mi en mi en mi DevOps. Vamos a crear un proyecto nuevo. Bueno, no os quejáis que hasta ayer no tenía internet, así que está yendo todo de maravilla. Vale, aquí es donde tenemos la opción en artifacts directamente. Tenemos la opción de explicarlo. Aquí nos explica realmente cómo conectarnos a un feed o crear un feed. Vamos a crear un nuevo feed. Vamos a decir que, bueno, todos los miembros que tengan acceso al espacio de DevOps, que no incluya los paquetes públicos y se va a estar en este scope del proyecto que he creado. con esto ya tenemos inicialmente, ya tenemos creado esto y ya tenemos lo que necesitaríamos de datos para conectarlo. Aquí es donde os decía que el propio DevOps nos da el acceso directo a donde bajarnos el último nugget.exe, que es el ejecutable que nos hace falta para la parte de empaquetarlo y lanzarlo. a la hora de hacer un nuevo para hacer un proyecto pues elegimos una biblioteca de clases. Ya os digo que yo os recomiendo que uséis Netcore porque Netframework se queja un poquito. Esto lo vamos a llamar. Cuando yo empecé a programar, cuando empecé a aprender programación me explicaban todo el tema de los privados y los públicos y tal y a mí me parecía que era una gilipollez porque si mis proyectos solo los iba a usar yo ¿qué sentido tenía todo? Bueno, ahora es cuando él empezaba a ver el sentido. Entonces, mi forma de hacerlo hacerla como queréis pero a mí es como me funciona mejor es tratarlo un poco como si fuera una API. Yo tengo una librería, o sea, tengo una clase donde están los métodos públicos y todo lo demás es interna. Interna o privado. Porque todo lo que esté público va a poder ser accedido una vez que estaremos la librería en nuestro proyecto. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, un... vale, este sería donde haríamos lo que queremos que haga la librería, por ejemplo. Y en el público... Entonces, por lo que veo, te haces una clase que sería como un controller en una API en la que expones todo lo que se va a poder conseguir. Eso es, ahí pongo todos los accesos a los que se va a poder entrar a mi librería y además, bueno, un poco por manía, lo que hago es que hago un control de excepciones, aunque sea más o menos casero, para que... de manera que si algo falla dentro de la librería nunca llegue afuera. Bueno, esto no sería el mejor ejemplo. Aquí la idea sería que devolviera otra cosa, pero bueno, el otro ejemplo que había hecho, lo había hecho con un string y un int y devolvía un mensaje de error. Pero bueno, podríamos hacer que el error volviera a null, por ejemplo. Sí, porque si el resultado es menos uno, es un poco más incómodo. Un null lo me va a dejar. Tendrías que poner el inverable. Tú lo hagas. Es una suma de enteros, Pau. Nunca se sabe lo que puede pasar. Nunca se sabe que puede fallar. Pero si sumas dos sin... con el máximo, no sé qué hace ahora mismo. Pero aquí sumo... No, no redondea. Si sumas con el máximo, lo que vuelves de cero para ahorrar. Depende, si tienes la protección puesta del máximo, te pasa a través del cero, vuelve al cero. Pero que aquí son muy positivos, que eso es un error. Menos uno es un error. Sí, sí, sí. Vale. Se lo puedes poner que si el number uno o el number dos es menor que cero, que lo hace una excepción. Aquí no se suman cosas negativas. Aquí, a ver, porque esto... en .NET Core, no me acuerdo dónde se ponían los datos del... Ah, estar aquí. Versión de plaquete, assembly name... Aquí es donde decíamos que, bueno, pues empresa... En Net Framework está el archivo de propiedades y si no está relleno o está con estos, se queja. Pero aquí... Corría a ver si me equivoco, En Net Framework había un... el NubConfig, ¿no? La configuración de Nugget crea un fichero aparte y aquí está dentro del... del CSPRO. Si no recuerdo mal. No, pero el... pero el NubConfig coge los datos cuando lo paquetas de las propiedades que hay en el... Mira, si queréis, os lo puedo enseñar. No sé si era o sea a NubSpec o algo así. Lo coge de aquí. A ver. De este. O sea, esto tiene que estar bien relleno. Si no hay alguno de estos, se queja. Si no está el Company, el Product y tal, se queja. Y si no tienes las versiones también correctamente puestas, no te dejan paquetarlo. En Net Core no se queja tanto. No se queja tanto. Vale. Vale. Tenemos que llevar el NuggetExe hasta donde está el CSPRO. Vale. Y venirnos hasta aquí. ¿Todo va bien? ¿Eh? Ah, lo está cogiendo de debug. Bueno, pues de debug. No sé por qué lo está cogiendo de debug, la verdad. ¿Ves? Aquí ya he dicho, pues descripción no estaba, autor no estaba, lo he rellenado con lo que lo que he encontrado de Visual Studio. Y este sería ya el paquete que podemos subir. A la hora de subirlo, venimos aquí y este es el Surce. Entonces, nombre se de memoria, pero lo vamos a mirar aquí. Este se llamaba NuggetSample2. No sé si estás pillando el archivo o lo estás nombrando. Es un web post, el nombre de archivo. Sí, el NuggetSample2. Ah, sí, sí, sin guión, sin guión, sí, sí, sin guión, sí. Como todos los otros los hice con guión. Sí. Sí. Aquí se comentaba yo que me está pidiendo que me identifique. me he quitado ya las contraseñas de Microsoft, así que no sé si me robéis el teléfono. Aquí está intentando obtener el token y aquí en alguna parte comentaba que generaba el token. Al principio era token using a DAL y ya estaría subido. Desde aquí nos podemos ir ya al feed y este es el paquete. Aquí ya nos lo podemos bajar. Entonces, si lo queremos ver en Visual Studio, vamos a hacer, bueno, para esto no voy a hacer un proyecto nuevo. Si lo queremos ver en Visual Studio para descargarnoslo directamente del administrador de paquetes, venimos aquí, o sea, abrimos el NuggetSolution, venimos aquí, le decimos si queremos añadir un nuevo y necesitamos el mismo que hemos cogido antes, el JSON. Si yo ahora te digo que solo quiero usar este y busco este es mi paquete. Ya podría instalarlo. Si queremos... Pau, te pregunto para aquí a Alberto, si sube, o sea, si en vez de, o sea, te pregunto a subir los release, pero si subes debug, ¿te suben también los PDB? O sea, la información de debugging o... No, no puedes, no puedes debuggearlo. De hecho, no sé por qué lo ha cogido de debug, lo debería haber cogido de release, pero no, no, no se debuggea. Para debuggearlo te toca añadir el proyecto, añadir el proyecto directamente. Ah, pues funciona como una DLL, al final funciona como una librería de corriente. Sí, sí, funciona como una, funciona, o sea, en realidad funciona exactamente como una librería, solo que si añades con la librería, hay, bueno, no sé si hay veces eso siempre, en nuestro caso, añadiendo el DLL no sube a GitHub, con lo cual, el que se lo baja después le casca. De esta manera, si todo el mundo tiene añadido el acceso al repositorio, tú añades el paquete y todos los que vengan después, cuando se lo bajan del repositorio, y tirará a buscar el paquete del... Claro, sí, a lo que íbamos, si yo quiero, yo tengo un proyecto nuevo, vamos a hacer un proyecto nuevo, tenéis el marido. Vale, esto va a tardar un poco más, yo creo. No me acabo. Vale, yo tengo este proyecto, yo quiero añadir mi librería. Sí, me dejo. Sí, 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 vale. Yo le he podido añadir porque tengo el origen añadido, pero lo tengo añadido a Visual Studio, no al proyecto, el que llegue después, si no tiene el origen puesto, no se lo va a poder bajar, ahí es donde entra lo que te pone aquí, añades donde tienes el ccproject o tienes el solutio donde tú quieras, un fichero nugget.config y le pones el origen y entonces ya el que se lo baje después, aunque él no tenga añadido a Visual Studio el origen, directamente al recuperar los paquetes vas a ver de dónde encontrarlo. Claro. Vale, otra duda, Pau, de Ricardo Osué. Si quieres, Ricardo, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien, excelente. Saludos desde México. Tengo una pregunta. Ahorita nosotros, bueno, también no sé si está en este contexto, estoy configurando un pipeline de compilación y tengo dos proyectos en Azure DevOps, como tal, dos proyectos. En uno de esos proyectos tengo un repositorio y este repositorio tengo mis paquetes Nougat y ya los tengo publicados en el artefacto, en el Artifacts y necesito acceder desde el otro proyecto de Azure DevOps a través de un pipeline de compilación a restablecer los paquetes Nougat del otro proyecto que los necesita. Pero al momento de hacer este restore me aparece el error del, este, que no encuentra el fit, aunque desde el, digamos, desde el asistente de pipeline de compilación yo le selecciono que el fit es el que, pues, mi fit de mi otro proyecto. Entonces, ahí, ¿cómo podremos yo hacer para los, no sé si me haga falta permisos o algo por el estilo? A ver, no, no se me ha dado el caso, ¿vale? Pero, a la hora de crear el fit, cuando tú les especificas quién tiene acceso, el otro pipeline, el usuario administrador está en el grupo, está en el Active Directory, ¿están todos los proyectos bajo el mismo, bajo el mismo DevOps o están dos DevOps diferentes? Están los dos proyectos en el mismo DevOps, en la misma organización. Una pregunta, ¿es el Nuggets? ¿Depende de otros Nuggets, aunque sean públicos? No, son únicos, todos dentro del mismo Artifacts. No tienen referencias a ningún Nugget público. No, no, todos son internos. Entiendo, Ricardo, que te saldrá el error por Azure, ¿no? Lo que te está saliendo es que no es accesible al fit, ¿no? Ándale, así es. Haz de cuenta que tú tienes tu proyecto Sample Nugget Dots y tienes otro proyecto Sample Nugget 1. sí. Ándale, ya me agarraron la onda. Sí, entonces, justo, justo hace unos, ¿qué te digo? Unos 20 minutos estoy trabajando en este. Y me acordé, dije, ya voy a preguntar en la sesión. Eso es. Que, no, lo que te comento es, entiendo que, por lo que dice Pau, es interesante. Primero mira el error y mira que eso, comprueba, comprueba que esta es la última versión porque entiendo que usarás el, bueno, no sé cómo se llama, bueno, si la tarea de DevOps, de Nugget, supongo. comprueba que esta es la última versión porque muchas veces, por experiencia, te digo, a nivel de DevOps, que muchas veces no estás usando la última versión y fallas. Y sobre todo, mira, eso yo creo que a lo mejor puede ser una razón de usuarios, como comenta Pau. A ver, voy a ver permisos y demás. A mí, por eso te he preguntado, perdona, tuve que añadir el feed a los Nuggets públicos para que hiciera un restore y luego ya metí en la pipeline mi Nugget privado porque el Nugget privado el mío era Tornescore y al final, aunque sea un proyecto vacío, lleva ciertos Nuggets públicos y si no hacía el restore de los públicos, me fallaba al hacer el restore de los privados. No le vi demasiado sentido pero me ha pasado recientemente y la solución fue esa. No sé si te ayudará. Ah, sería entonces, entiendo, dejarlos públicos para que haga el restore y en el pipeline y luego volverlos a poner privados? No, lo divides en dos pasos. Ahora no estás haciendo un restore de tus Nuggets privados, pues justo antes de ese paso haz un restore de los Nuggets públicos. Ok, ok, ya te agarré la onda. En todo caso, no puedo entrar ahora porque no estoy en la VPN, por eso había quitado el compartir porque iba a entrar al repositorio de mi empresa, pero como nosotros efectivamente recuperamos esos paquetes en diferentes sitios y los usamos en las pipelines, le echaré un vistazo a como lo tenemos configurado y si quieres, no sé, mándame un correo o un privado por Twitter o lo que quieras y te comento lo que averigüe. Claro, claro que sí, claro que sí, agradezco mucho los comentarios. Muchas gracias. Entre comillas, yo tengo la suerte de que tengo personas de infraestructura y de DeVos, ellos no quieren tocar código y yo hay ciertas cosas que tampoco toco, todo el tema de permisos y tal, lo llevan ellos, entonces, tengo que ver esa parte que ya estaba montada de antes, cómo está funcionando. Vale, pues no sé si hay más dudas o si me he caído porque ahora no ayuda a nadie. No, sigues aquí. Sigue, sigues. Al final, me lo he comido todo súper rápido, se me suele pasar, pero al final es que tampoco parece que tiene más complejidad de lo que tiene y son tres pasos. Es más complicado, por ejemplo, subir al nugget público, obviamente, que aquí al final. Pero para mí da mucho juego porque yo en muchos proyectos me he estado pasando las DLs de un lado a otro y luego con los repositorios es un coñado. Te corto un momento porque he echado un vistazo a una pipeline que tengo y es lo que te comentaba, Ricardo, lo tengo en dos pasos y además el paso en el que restauro mis nuggets privados, hay un check, claro, mi pipeline es un poco vieja, no sé si la tuya va por Yamen, pero yo tengo un check en el que le digo que use los paquetes from nugget punto org. Ese lo grita es como true, ¿verdad? Sí, y al verlo me ha acordado que sin marcarlo tampoco me dejaba, me daba errores en ese paso. Entonces sería primero el pasito con ese público y después ya que jale, digamos, el privado. Sí, el privado y en el privado le marcas el check de que incluya los de nugget puede ser que a la hora de crear el feed el incluir los paquetes del public source sirva para eso. Para que a la hora de la pipeline los sepa sacar de aquí. Ah, caray, pues una opción sería volver a crear otro feed y hacer la prueba. Definitivamente. Muchas gracias. Porque si no, no tenía mucho sentido. La verdad, yo lo vi y dije qué raro, será para lo que será para lo que yo comentaba de restringer un poco a lo que se tiene acceso, pero yo creo que va a ser más para eso. Para que si tú tienes dependencias públicas que las sepas sacar de aquí también. Cierto, cierto. Ah, ya, eso me dio una idea. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, para eso estamos. Compartir, vivir. Así que, ¿qué más queréis que haga? Ah, bueno, íbamos a ver de lo que comentabas de. Bueno, ya lo habíamos visto de que si lo metías en el proyecto de en otro proyecto y querías que. Ya no sé qué. Querías que estuviera disponible, eh, había que crear el fichero de, 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 con fin. Y luego lo que comentaba. Chema de los proyectos de net framework. Sí que. Sí que. No, no, no es una, o sea, había que añadir en el config, pero yo creo que lo saca todo del, de las properties. Directamente, de, de, del net framework. O sea, sí, en el proyecto de net framework. No, no me suena que al final el network config fuera imprescindible a la hora de empaquetar. Ah, no, es el, el que dices tú es este, el nuxpec. Este es el que, este es el que crea en los proyectos de net framework. sí, sí. Que lo ha sacado, efectivamente. Esto lo saca de las properties y si le faltan cosas no te deja empaquetarlo. De, de las que te rellenan aquí. Sí. Bueno, no todas, algunas sí que, algunas sí que las sabe sacar, pero si no pones la description o, o el autor, por ejemplo, no sé cómo, no sé si ponía autor, así. Y ahora, aquí, sí, pues aquí. Sí. Aquí sí que se queja. Mientras en la otra opción ha dicho, en el framework ha dicho, no sé quién es el autor, pero me da igual. Voy a sacar lo que encuentre de por aquí. Mira, este mismo. Adelante. Sí, eso es lo que te decía, porque no he hecho mucho privado, pero público, así que me ha aburrido. Luego la verdad que el tema de los nubes privados, sin mucho lo que estáis viendo no le veis utilidad, la verdad que tiene mucha utilidad, como había dicho Pau, de unificar o inclusive de crear una API estándar. Tengo la idea ahora de, por ejemplo, al final tienes una lógica de negocio y tienes unos modelos y si, por suerte, todo está en lenguaje en .NET y tienes varias aplicaciones, puedes, por ejemplo, crear un nubes privado para englobar todos esos modelos y que todo el mundo hable con la misma propiedad, porque al final repetimos mucho código y es una manera de hacerlo. En un mundo ideal, a mí me gustaría que en nuestros proyectos, en mi empresa, hiciéramos eso. O sea, si nosotros estamos usando el backend en .NET, la web en .NET y la aplicación móvil en .NET, no puede ser que tengamos los modelos replicados tres veces. Entonces, crear una librería, meter todos los modelos y empaquetarla como un nugget. Y ciertas cosas, bueno, el acceso a base de datos, pues no te sé decir, pero ciertas cosas que veas, sabes, que son repetitivas, crearla como una librería y añadirlo. Porque el problema, si no, es que, lo de siempre, que si te cambian un modelo, te toca cambiarlo todo. Y si no, luego cambias en todos sitios a la vez, empieza a fallar por todos lados. Aquí, actualizas la librería, le das a todos a bajarse la última versión, recompilas y chimpó. Así que sí, sobre todo, para mí tiene mucho sentido cuando trabajas con muchos proyectos en .NET relacionados y cuando trabajas con más gente. Si trabajas tú solo haciendo una aplicación en San Marín, en tu casa, como el que dice, pues no, igual es calentarse demasiado la cabeza. Lo metes todo en el proyecto y ya está. Pero cuando trabajas con más gente y hay mucha gente tocando y sobre todo si, un poco lo que busca también mi empresa es que compartamos ciertas soluciones y hay mucho interés en que usemos los APIs de los demás y cosas así, pues nosotros en este aspecto hemos tirado por lo de los paquetes Nugget. Y ya digo que la idea a final es que todo lo que se replique en múltiples proyectos se suba al repositorio como una librería. La verdad es que tiene mucha potencia. Yo también le veo su cara mala, que todo lo tiene. Y sí que me llevaría paquetes Nuggets código que tengas más o menos estable o que directamente otro equipo trabaje en él, que no sea tu mismo equipo. Porque si no, si tienes que estar cambiando ese código, subiéndolo a tu repositorio, aunque sea con una pipeline, se genere el Nugget, bajarte la nueva versión y volver a probar tu aplicación o utilizar la nueva funcionalidad, puede ser un poco rollo. Si son equipos distintos, sí que puede tener sentido. Por ejemplo, lo de los modelos que dice Chema. El equipo de back-end hace el API y me va a devolver unos contratos para que me haga un Nugget con los modelos. Y que cuando lo cambien, pues que la pipeline genere el Nugget y yo lo uso. Y ya tengo los modelos, no me tengo que calentar la cabeza. Son esos. Para eso sí que lo veo bien. Yo lo veo también... A ver, para mí es útil sobre todo, en mi caso, que es un proyecto que ya es relativamente maduro, para refactorizarlo. O sea, todo lo que podamos sacar del proyecto y meterlo en librerías, limpitas, en su propio proyecto. Y a ver, bueno, claro, es que al final lo podría añadir como una DDL, pero no. Va a empezar a quejarse el GitHub por todos lados cuando me lo baje. Entonces, sobre todo cosas que ya son bastante maduras. Dicen los modelos, al final, al final, pues igual añadimos alguno con alguna funcionalidad, pero tampoco es algo que cambies todos los días. La lógica de una pantalla no la metería en una librería. O lógica que tengas un propio ciclo de vida. Sí, por ejemplo. Si tú tienes, lo que dices, una DDL que tiene su propio ciclo de vida, pues haces un Nugget y ya está. Y luego te consumirás ese Nugget desde donde sea. Nosotros tenemos insertada en la aplicación... En este caso, por ejemplo, el ejemplo era el mismo. O sea, nosotros estamos usando una librería de terceros que ellos la actualizarán cuando les dé la gana y lo cambiarán cuando les dé la gana, que no va a ser muy a menudo. Entonces, nosotros no queríamos... La librería de Samarin igual pesaba, no sé, por decirlo en una barbaridad, pero igual pesaba dos o tres megas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, esta ya la veis. Esto es lo que pesa al final. ¿Por qué? Porque hemos usado solo lo que necesitábamos. O sea, de los 40 métodos que tienen disponibles en sus librerías, nosotros hemos creado un HTTP handler, hemos hecho la conexión y llamamos a lo que nos interesa. Y te quitas un montón de... Porque al final parece que no, pero conforme vas añadiendo pantallas y vas añadiendo cosas, la aplicación va pesando cada vez más. Entonces, te quitas cosas que no necesitas. Y nos pasa lo mismo también con una librería que tenemos, pero yo creo que no está ni como librería, que lo están haciendo directamente creando las pantallas para hacer dentro de la aplicación videollamadas y es con un servicio de terceros. Yo creo que está hecho todo a mano. Pues lo mismo, eso dices. Es que incluso aunque hagan una actualización los de la librería de terceros, si no es crítica, igual a mí no me interesa ni cambiar. Si funciona, si funciona y lo que han actualizado. No es por un tema de seguridad que se quede así. Ya lo actualizaremos cuando nos venga bien. Pero está claro que para cosas que son relativamente... Que no están 100% cerradas o son 100% estables o tienen cierta fluidez o cierta progresión, no lo vas a meter todo en una librería porque cada vez que... Efectivamente, cada vez que lo tengas que cambiar, tendrás que irte al proyecto, cambiarlo, subirlo, avisar a todo el mundo, que todo el mundo se acuerde de bajárselo. Sí. Cambiar, bueno, no sé si cambiar las pipelines, pero sí, un poco es más rollo. Sí, al final es más rollo. Lo que vas a ganar por un lado lo vas a estar perdiendo por otro. O sea, desarrollar consumiendo un nugget que estás tocando, cuyo contenido estás tocando, yo no lo recomendaría. Pero si tienes un código ya muy maduro y que quieres magnetizar porque tienes un ciclo de vida y lo quieres usar en distintas aplicaciones de la casa, tiene todo el sentido del mundo. Y te va a facilitar mucho la vida. En nuestro caso sobre todo era eso, porque es que si no era triplicar el código, exactamente el mismo. Porque al final lo que hacemos, o sea, tenemos una llamada que te incelicen todas las librerías de analíticas, una llamada para dar de alta al usuario y una llamada para trackear el evento. Y son las mismas en todos lados, entonces no tiene sentido, ¿sabes? Para lo que es tenerlo triplicado y sobre todo, es así que va a crecer, pero no vamos a añadir por triplicado todo a los tres proyectos cada vez. Sí, no tiene sentido. Al final, como dices tú, yo no era algo que conocía. Le estoy empezando a ver los usos ahora. Igual, pues bueno, igual en verano hacemos una charla de por qué no hay que usar esta mierda en los proyectos. Nunca se sabe. A ver, yo creo que es como todo, pero no hay que volvérselo, porque es una cosa que nos pasa mucho a los desarrolladores, que descubrimos algo, nos compramos un martillo y todos son clavos. Todos, sí. Y hay veces que no, hay veces que un destornillador es más adecuado que un martillo. Pues con los nuggets le pasa lo mismo y está súper demostrado que es algo súper útil. De hecho, no hay más que irse al repositorio de paquetes nuggets y no tengo ni idea de la cantidad de nuggets que habrá ahí. Y esos son los públicos. Luego cada corporación tiene los suyos propios, creándolos como tú has explicado. O sea que es algo muy útil. Pero claro, tampoco hay que volvernos locos. Si cada carpeta de tu proyecto ahora la vas a hacer un nugget y vas a desarrollar el proyecto, teniendo que sacar nugget 10 versiones cada día porque estás tocando el código, pues igual al quinto día te pegas un tiro. A mí me pasa eso con las capas. Si mi aplicación tiene más capas que un ogro, como pones REC, es que no lo estamos haciendo bien. No me gusta. ¿Sabes? Cuando tengo que recorrer 12 clases para saber dónde está pasando algo, ya no me gusta cómo va la cosa. Jorge hace muchos paquetes nadie que se aplica los microservicios a la aplicación cliente. ¿Aplicarás el microservicio? Sí, pero es como todos los microservicios están bien, pero tampoco son para todo el mundo. Que tú te hagas un backend monolito no quiere decir que seas un loser de la programación. Igual es que no necesitas más y no hay que volverse loco. Y los microservicios es un buen ejemplo. Que hay mucha gente que se ha vuelto loco con microservicios y ha sobrearquitecturizado aplicaciones que tenían dos controladores con tres métodos cada uno. O sea, que todo está bien, pero hay que saber usarlo y hay que ser pacientes. Para mí las ventajas sobre todo es, si te quieres evitar añadir DLLs y tenértelas que pasar luego en un fichero de un desarrollador a otro para que se las puedan añadir, porque el Gija no las coge, es una buena opción. Si tienes múltiples proyectos que utilizan la misma tecnología, bueno, .net, y quieres no tener código replicado y que esté estandarizado, y volvemos a lo mismo. Y trabajas con repositorios y demás. O sea, lo que decíamos, para un usuario en su casa haciendo aplicaciones, o bueno, freelance o lo que sea, a no ser que digas, mira, por ejemplo, yo qué sé, en Xamarin yo utilizo la navegación como los ejemplos que tenía Microsoft antes de la aplicación de DLLs y no sé qué. Pues bueno, se me ocurre que eso sí que es algo que podría meter el autofag y todas esas cosas en una librería y todas las aplicaciones que haga de Xamarin, añado mi propia librería de navegación y me olvido de estar copiando una y otra vez el mismo código. Pero porque es algo que ya te funciona así y no lo vas a tocar. Es decir, me lo copié de alguien que lo hizo mucho mejor que yo, funciona de maravilla, de vez en cuando leo los blogs a ver si han cambiado algo y chimpun. Pero si no, para proyectos que haces tú, así pequeños, no le veo sentido. Totalmente de acuerdo. Mientras que, por ejemplo, lo de tener un repositorio es imprescindible y te ahorra muchos dolores de cabeza a lo largo de la vida, lo de tener paquetes de nugget es un poco más un capricho, a no ser que, efectivamente, pues yo trabajo ahora con un equipo que está en Letonia, que tiene un horario, tengo gente que está en Suiza, tengo gente que está por toda España y, bueno, más o menos tenemos una franja horaria, pero aún así hay momentos en los que no puedo contar con todo el mundo. Y con este tipo de cosas lo automatizas un poco y te olvidas. Sabes que si haces algo nuevo, avisas, pones el Teams, hay una nueva versión y ya está. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quería hacerle una pregunta porque me ha parecido que... Perdona, antes creo que... David, David... No, he visto que David tiene el micrófono abierto, no sé si lo estamos interrumpiendo constantemente. Sí, creo que has dicho que no se podía hacer depuración de los nuggets. Ahí creo que sí que hay una manera a la hora de empaquetar que puedes decirle que incluya los símbolos y las fuentes y luego en el Visual Studio quitar el check de depurar solo mi código, que creo recordar que viene marcado por defecto. Puede ser, no he indagado tanto en este topic, la verdad, pero sí puede ser. Nosotros ahí sí que es cierto que para la depuración lo que hicimos fue añadir la librería como un proyecto nuevo, o sea, como un proyecto digital. Lo dejamos todo bien depuradito como otro proyecto y luego ya lo empacamos. Lo hago así, como estás diciendo tú, sobre todo cuando es un nugget inmaduro. Porque así toco el proyecto, toco el código y luego ya cuando quieras sacar versión, pues lo nuggetizo y ya está. Pero con lo que digo, puede ser el código, pero no lo puedes cambiar. O sea, puedes ir depurando, metiéndote por los metros, pero en la versión que hay, si tienes que tocar algo porque te está explotando y es un error del nugget que quieres cambiar, no puedes. No sé si hay más preguntas por aquí. No se anima nadie. La verdad es que esto de los nuggets es un mundo interesante. Sí, sí, sí. Yo lo había visto siempre desde fuera y ahora que he empezado a meterme, me he cogido muchas gracias. Sobre todo, todavía no me animo, ni me voy a animar a publicar un nugget en el repositorio público, pero como privado, sí que le veo chicha. Puedes hacer cualquier tontada, la voy a subir al... ¿Hay otra pregunta, Ricardo, Josué? Sí, Ricardo tiene la mano levantada. Adelante. Así es, así es. Tengo otra pregunta. Ahorita justamente que estoy trabajando en esto, me he dado cuenta que, por ejemplo, dentro de mis nuggets, ahora sí que dentro de mis nuggets dependen de algunos otros nuggets. Por ejemplo, algo rapidísimo. Tengo un nugget que tiene abstracciones y para poder desacoplar la funcionalidad, tengo diferentes implementaciones de esas abstracciones. Entonces, eso genera una dependencia de la implementación a la abstracción. Pero me he dado cuenta que cuando instalo, digamos, el paquete de la implementación, no sé si ustedes... Bueno, obviamente sí. Cuando instalan un paquete de Microsoft, ven que les aparece la ventanita y abajo les dice dependencias y se las instala todas. Pero me he dado cuenta que cuando yo lo hago, lo estoy haciendo todo con Azure DevOps, no me aparecen esas dependencias. Entonces, tengo yo que ponerlas a mano. O sea, primero instalo uno y luego instalo el otro. Entonces, no sé si... También no sé si aplica aquí el caso, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna idea de cómo hacerlo para que esas dependencias las jale solitas. Ahora sí que como lo hacen Microsoft o algo por el estilo. Yo sé que se puede porque en mi empresa tenemos un Nugget que tiene dependencias y se descargan las dependencias. Pero ahora mismo no te sé decir como sé que se puede y no sé si lo tenemos configurado en el Nugget o en la Pipeline. Al final, al final, no, las dependencias del Nugget van sobre la configuración del Nugget. No sé en Nescore, pero sí lo sabía. O sea, con el Nugget, al final, tienes que añadirlo dentro de las configuraciones del Nugget y indicar qué nivel de dependencia te tiene. Hay tooling, hay un tooling bastante interesante. que no recuerdo cómo se llama, te lo busco ahora un segundo y te lo pongo por el chat que te permite verlo de manera visual y poder editar esos valores de manera visual. Entonces, ahí sí puedes marcar las dependencias, como tú dices, que están en los paquetes que últimamente usamos. Te puedes indicar si es mayor o requiere de una versión mayor o la mínima. A mí la tool esa siempre me ha gustado porque es muy fácil de usar y te la busco. Creo que es un plugin de Visual Studio. Oh, ya, correcto. Yo creo que igual cuando termine de arreglar todos estos shows con el DevOps, igual me aviento a compartir lo que descubrí porque me estoy dando de topes, pero estoy aprendiendo bastante. Pues ya sabes, esperas el toque y eres bienvenido. Mi experiencia con Microsoft en los últimos 10 años es que a la que te sales un poco de la documentación básica o sobre todo si intentas juntar dos cosas que son diferentes, uff, te das de cabezazos hasta que consigues que eso funcione. Madre mía. Y sí, suele pasar. Entonces, a la vez, la verdad que es muy, tío, es bastante fácil de usar y se puede meter las dependencias visualmente. Lo que no sé es si funcionará con NextCore. Yo digo, hace tiempo que no la uso. Pero bueno, bichearla un poco y demás. Sí, pásala porque la aprobaré yo también. La montemos bien. Va, va, va. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Sí, justamente estamos ahí. Implementar. Ya lo echamos a andar, pero el detalle fue, todo iba bien ya con mi equipo, pero el detalle ahora es que el pipeline, hay un pipeline del App Services que está en otro proyecto, no accede. Entonces, ahorita estamos, diría aquí, Pau, con los cabezazos. Pero ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias. Bueno, y por último, no sé si me dejáis hacer un poco de propaganda de que contrato gente en mi equipo. Por supuesto, adelante. Pues nada, aunque ya estamos con entrevistas y va la cosa bastante rápida, pero nos hace falta una persona de .net con un par de años de experiencia que haya tocado un poquito de Baki y de Front y que no le dé miedo aprender y meterse en fregaos y que hable inglés. Eso sí, residencia en España y que hable inglés. Esos son los requisitos. Así que cualquiera que se anime que mande el currículum y yo lo muevo rápido. Y bueno, y desde luego, ya como han comentado, yo estoy en Zurich, en la empresa de seguros, aunque yo no estoy en el departamento de seguros. Y da por sentado que si lo comento es porque yo estoy a gusto. Si no, no diría nada, aunque por mucha gente que nos haga falta. Así que si alguien me apetece un cambio, me pegue un toque. Además, podría ser su jefe. Eso también está bueno. Yo no soy su jefe. Yo soy el compañero que se come en las reuniones. Aquí todos aprendemos de todos y todos tenemos la misma... A la hora de picar todos tenemos la misma voz. Yo me peleo con los suizos solo. Esos que sepáis que son los peores jefes los que dicen no, no, yo no... Yo soy un compañero más. Vamos a sacar látigo ese se me encho caballo a programar. Sí, sí. Pero dejad primero que la gente me mande currículum y luego ya... Y luego ya era una charla de cómo agitar bien el látigo. Bueno, pues si hay alguien interesado ya se pondrán en contacto contigo. Eso también es comunidad. Sí. Hablar de trabajos que van a salir que hay gente que está buscando y después venir bien. Sí, sí. Está claro. Bueno, pues no sé. Ha sido un placer. Al final hemos rellenado la hora. Objetivo conseguido. ¿Alguien estaba viendo lo de Apple mientras? ¿Han sacado el nuevo iPhone o algo? No sabemos. No sabemos, no sabemos. A ver si alguien se pronuncia. Han sacado los nuevos AirPods Pro 2. Yo lo sigo por Twitter y no estoy ni siquiera viendo la charla. No, no, no pasa nada. No te vamos a juzgar por ello. Por lo menos he hecho acto de presencia de las 40 y pico personas que había inscritas. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Que no te ofenda. No, no, no. Ya sé cómo va. Ya sé cómo va el mundo. Al final es un tanto por ciento. Luego hay gente que lo ve por YouTube y luego hay gente pues que ni lo verá por YouTube. Y el día que le haga falta dirá esta gente hablaron de Nugget ve a ver cómo lo hicieron que ahora lo necesito. Claro, esto funciona así. Muy bien, muy bien. Bueno, por lo menos nos hemos juntado aquí en un grupito. Bueno, pues un placer yo por mí. El placer es nuestro. Muchísimas gracias, chicos. Me ha tocado la cámara que no te sientas tan solo. No sé si Sema y Elbrie se animan a poner cámara y pedimos. Sema, te dejo los honores también de la bienvenida y de la despedida. Ah, sí, de la bienvenida. Pues nada, pues eso, pues nada, esperamos veros por aquí que ya hemos empezado otra vez y a ver si hay bastantes charlas programadas por lo que cuenta José, sé que vamos a tener bastante contenido. Sí, la próxima podemos hacer podemos decir la fecha. Voy a hacer el spoiler. Sí, sí, sí. A ver cuándo es, que la tengo por aquí. Está como privada. Tenemos el, a ver, he medido, perdonadme. No la voy a ver ahora. Madre mía, qué desastre. Eventos, ver todos. no los puedo ver desde el móvil, se ve que como son privados. Pero bueno, a finales de este mes, no sé decir el día exacto. No sé si lo tenéis por ahí a mano vosotros. Vale, espero, un becho, un vistazo aquí, un segundo. Pero si sabéis de lo que trata ya, eso. Sí, va a venir Elena, Elena.net, en Twitter, nos manda un error 500 en Meetup. Sí, también. Quizás por eso no me he cargado. Hemos ganado a Apple, hemos tumbado a Meetup. Viene Elena.net y va a hablar un poquito de 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 Maui. Ah, bien, interesante. Interesante, sí. A ver si termina de salir la cosa, porque yo que soy programador en Mac, de momento no podía hacer ni una POC, casi, como bien hizo. Como todo está en preview y demás, pero yo he hecho algunas cositas y bueno, ya se puede usar. Se puede usar, ¿no? Yo sí que siento que no me he bajado la última, no sé en qué, pero si no estoy ahora mismo, en la verdad que hace mes y medio o por ahí. Sí, estoy que beta se puede usar. A ver, estoy con Visual Studio preview de Mac, he hecho alguna aplicacióncita y bueno, puedo decir que va bien, aunque lo he dicho antes de empezar a grabar, que me he hecho usuario de Raider. Sí, sí, yo también estoy con Raider a tope y se supone que con la última cuando con la 22.2. Sí, yo ya no he probado, lo estoy haciendo con Visual Studio las cosas de Mac, la verdad, no he probado Raider, pero he visto que tiene template ya y que imagino que se podrá. Y en Visual Studio en Windows, en Visual Studio 2022, ya está así en el canal preview, en la, en el canal estable y ya puedes crear aplicaciones Mac. Ah, genial, pues mira, si tiene Windows, está guay, en mi repositorio puedes ver algún ejemplo de aplicación, ya que hago publicidad, que tenga visitas. Puedo dar spoiler, Ya para todo. Sí, sí, sí. Yo he programado la migración de la nuestra para otoño del año que viene. A ver qué tal. Optimista. Sí, sí, ya. Yo creo la salida de dos mes siete me va a dar otro empujoncito. Bueno, de momento tenemos que emigrar de Neframeware en el Core, así que poco a poco. Sí. La charla es el 28 de septiembre a las siete, que es la hora un poco estándar y no tengo descripción por aquí todavía. Creo recordar que la tengo subida a mitad, pero como no lo puedo ver. Ah, bueno, lo publicaremos en breve. Me faltaba algún detalle por poner en la descripción y poco más. Perfecto, pues aquí estaremos. Muchas gracias, chicos. Muy bien, gracias a vosotros. A vosotros. Hasta luego. Chao, chao. Estamos con eso. Adiós. Gracias. 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 Gracias.